¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Pichintún de hierbas desde casa. En este mes de agosto y en esta cuarta sesión vamos a hablar de mí. ¿Y quién soy yo? Pues una semilla. No soy una semilla cualquiera, soy una semilla de palta. Y me voy a quedar aquí conversando con vosotros mientras AISCOA os explica qué vamos a hacer en el Pichintún de hierbas desde casa del mes de agosto. ¡Hola, hola! Bueno, ahora que habéis conocido a mi amiga la semilla de palta, os voy a contar que este mes vamos a trabajar con semillas. Las vamos a identificar, las vamos a buscar y vamos a divertirnos con ellas. Sobre todo la idea de estas actividades es divertirse, porque si no, ¿pa' qué? Para ello vamos a tener tres actividades. La primera de ellas, a partir del 6 de agosto, va a ser un pequeño regalo, como venimos haciendo en meses anteriores, para que entremos en el mundo de las semillas desde los sentidos, desde la vista, desde la emoción. Así que Verónica y Estefanía nos han preparado un vídeo que solo os voy a hacer un adelanto. Han trabajado con las semillas que tienen en su casa. Y nosotros, y nosotras vamos a continuar trabajando con esas semillas para construir el juego de la huelé. ¿En qué consiste este juego? ¿Cómo vamos a trabajar con esas semillas? Pues en tres pasos. Primero, construir el tablero, que va a ser con un cartón de huevos. Segundo, recolectar en nuestra casa todas las semillas que tengamos, ver de dónde vienen, por qué están ahí, si se comen, si se plantan, si las estamos tirando. Y elegir de todas ellas dos grupos de semillas para que hagan de fichas para nuestro tablero. Y luego ya, juntamos las fichas con el tablero y nos dedicamos a jugar, a divertirnos y a sorprendernos con este juego ancestral maravilloso y súper fácil de hacer. Y para los que tengáis un montón de dudas sobre semillas o un montón de cosas que compartir, os invitamos a participar el martes 18 de agosto en el Club de Plantas, una nueva sesión dedicada exclusivamente a las semillas, donde aunque sea en dos dimensiones nos vamos a poder ver las caras y vamos a poder recrear los momentos mágicos que surgieron en junio, en julio y compartir todos los conocimientos que tengamos en torno a las semillas. Así que, no sé si semilla de parto tiene algo que añadir, pero si no, con esto nos damos por satisfechos. Os invito también a que visitéis nuestra web desde santiago.cl porque allí tenemos alojado todo el material que hemos construido en conjunto en estas sesiones anteriores. Vamos a poder ver el llanto colectivo, las imágenes que se nos enviaron para el recorrido de la casa, hay un artículo sobre el Club de Plantas con algunos de los tips de los que se conversaron, fotos de los huertos de los participantes. Así que, os invito a que visitéis nuestra web, participéis en nuestras actividades y, si os apetece, compartáis todas vuestras experiencias con nosotros. Un besito muy muy grande y nos vemos en septiembre. Gracias. Gracias.